Hola, sean bienvenidos a otro vídeo más. Hoy nos encontramos en la ciudad de Lübeck, al norte de Alemania. Esta ciudad se fundó en el año de 1142 y destaca por su arquitectura de estilo gótico. La mayoría de las construcciones están hechas de ladrillo, lo cual la hace muy hermosa y única. El edificio que está a mis espaldas es el edificio más emblemático de la ciudad, es la puerta de Holsten, o en alemán Holststor. Esta puerta que antes servía para proteger a la ciudad hoy en día es un famoso museo y bueno pues el día está con muy buen clima, hace 17 grados y vamos a disfrutar y a ver qué podemos encontrar por las calles de Lübeck. Quiero enseñarles cómo es un baño público. Cuesta 50 centavos usarlo. Este es para mujeres y personas con capacidades diferentes, entonces tenemos el retrete y aquí para lavarnos las manos. Está muy limpio, hay papel, hay agua, lo necesario, entonces pues bueno esto es algo que también me gusta que podemos encontrar acá. Estamos justo en medio de la calle, vamos a salir para que vean la ubicación. Estos se encuentran en todos lados. La ciudad de Lübeck pertenece a la liga ansiática o en alemán Hanze. Esto quiere decir que es una federación comercial y defensiva de ciudades del norte de Alemania y de comunidades de comerciantes alemanes en el mar báltico. Esta catedral es luterana y en la segunda guerra mundial fue parcialmente destruida. Se reconstruyó junto con el casco viejo de la ciudad y ahora también forma parte de Patrimonio de la humanidad. Vamos adentro. Podemos ver esta puerta que es súper pesada, enorme y es un poco difícil de abrir. Ahora que estábamos dentro de la catedral, leímos que en la segunda guerra mundial caían bombas cada 30 segundos. Cada bomba tenía el peso equivalente al de un carro y en tres horas el cielo estaba limpio y pues bueno habían destruido la ciudad. Algo que me encanta de Alemania son estos pequeños espacios públicos donde la gente puede venir a relajarte, a disfrutar del tiempo. Son muy agradables y por ejemplo este se encuentra justo atrás de la catedral en medio de avenidas y muy cerca del centro de la ciudad. Cualquier persona puede venir y disfrutar de este hermoso laguito. ¡Gracias! 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 Quiero que vean este grupo de personas, los que están de verde Es una despedida de soltero Y las chavas con la banda rosas Están en despedida de soltera Esto es muy común de ver En las calles de Alemania Y es algo que llamó mucho mi atención La primera vez que lo vi Quiero enseñarles esta tienda Que bueno, en general ya están listas Para recibir la pascua Hay conejos Hay pollitos Ranas Huevos Y Variedad de huevos como de cristal Hemos venido a comer a este restaurante Donde venden Bueno, el menú principal Esta base de hamburguesas Las bebidas son muy buenas Y esta cadena de hamburguesas Es alemana, el nombre es Peter Pan Y están alrededor de toda Alemania Les recomiendo que si van a viajar a Alemania Las prueben Estamos caminando y encontramos un rincón Súper bonito de la ciudad Miren todas las florecitas Que ponen en las ventanas Y aquí está este pequeño Café También decoran con huevos Por lo de la pascua Y pues pueden ver que las calles están empedradas O con adoquín Todo está muy tranquilo Y pues bueno Este es el estilo aquí de la ciudad de Lübeck Quiero contarles que hemos disfrutado mucho el día El clima ha estado muy bueno Hay mucho sol Eso se puede también apreciar en el comportamiento de las personas Hay mucha gente en la calle Mucha gente en bicicletas En los botes En los barcos Ahorita estamos caminando hacia el río Se los voy a mostrar Y pues estamos descubriendo también Pequeños rincones De Lübeck Que es muy bonito Y pues bueno Con su estilo El mar báltico está A 22 minutos de aquí Entonces pues bueno Hay mucho viento Hay muchas gaviotas Se escuchan constantemente Esta palabra Moin Siempre la van a encontrar En el norte de Alemania Y pues es un saludo Siempre que llegas a algún lugar O ves a alguien en la calle Pues lo puedes saludar con un moin Solo se usa en el norte de Alemania En Bayer O al sur Usan más bien el servus Y también funciona como un saludo Descubrimos estas pequeñas casas Están muy curiosas Y pues bueno Se llega a través de pequeños túneles Como este Cualquier persona puede entrar Y pues la verdad que están muy bonitas Muy curiositas Y bueno Cruzando el túnel Pues se llega otra vez A la avenida Quiero mostrarles este mapa De la ciudad de Lube Y que vean que está Pues la ciudad O lo que es el El centro Está En una isla Corren dos ríos Por los lados Y nosotros los llevamos Aquí Donde está La catedral Este fue el Pequeño lago Que les enseñé Pero bueno Este lago se forma Por el río Y después estuvimos comiendo Por aquí Y Estuvimos caminando Por esto que fue El centro de la ciudad Entonces bueno La La forma de De esta isla Se me hace muy linda Ah sí Y esta es La puerta La puerta donde comenzamos El video Este es el río Trafe Y este río Llega A desembocar Hasta el mar báltico Quiero contarles Que aquí en Alemania Hay un dulce típico Llamado Marzipan O mazapán En este caso Aquí en la ciudad De Lube Tienen Un marzipan Originario Que le dan Varias figuras Como ranas O el chitón Personas De lo que quieran A mi lo personal No me gusta Se los voy a mostrar Lo hemos comprado Para mostrárselos Y Es un dulce Hecho a base De almendras Esencia de almendras Huevo Y azúcar Sabe muy perfumado Entonces Si no estás acostumbrado A esos sabores Creo que en México No tenemos algo Tan parecido Pues difícilmente Te va a agradar Hemos visto A lo largo de la ciudad Muchas dulcerías Donde venden El marzipan Hemos comprado Nosotros En la que está Atrás de mi Y bueno Venden pan con marzipan Chocolates con marzipan Figurillas de marzipan En fin Un mundo de marzipan Que les voy a poner Un pequeño video Donde pueden ver Todo lo que hacen Hemos comprado Estas Que tienen Chocolate Y pues es muy Muy suave Como pueden ver Pero De sabor Muy fuerte ¡Suscríbete! 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 Amigos, esto ha sido todo por el video de hoy Espero les haya agradado esta ciudad Al norte de Alemania Acompáñenos el próximo sábado Por otra ciudad para discutir ¡Hasta luego!